Bueno, buenos días. Gracias por estar aquí, gracias por invitarme a Cristina a la asociación, contar una vez más con nosotros. Bueno, yo veo el año pasado respecto a este año, la verdad es que, aparte de caras conocidas, yo creo que algo hacemos cada año mejor, porque veo cada vez más gente y todos los que se han quedado fuera, con lo cual, pues bueno, es un éxito, habrá que buscar un sitio más grande el año que viene. Bueno, yo este año os voy a hablar de qué es la endometriosis y cómo la diagnosticamos. Pinceladas fáciles, que seguramente me vais a seguir perfectamente porque todos podéis saber lo mismo, incluso más, de lo que podamos decir hoy aquí. Bueno, la endometriosis, ¿qué es? Pues es la aparición de este tejido endometrial que normalmente se expulsa con la menstruación, es la capa interna de la matriz y que puede implantarse localizaciones fuera del útero, localizaciones que llamamos ectópicas, quiere decir fuera, ocasionando este dolor pélvico y problemas de fertilidad en alguna de las pacientes. ¿Qué supone la endometriosis? Pues supone que puede llegar a afectar, como ya se ha dicho, ha dicho la consellera Jess, hasta el 5-10% de mujeres en edad reproductiva. Supone de 1 a 2 millones de mujeres en toda España y hasta 176 millones de mujeres en todo el mundo, como poco, porque como bien también se ha dicho, estos son los que tenemos casos registrados, pero a lo mejor serían muchísimos más. Y es la causa más frecuente de dolor pélvico crónico en la mujer, hasta un 40-60% de mujeres con dolor tienen endometriosis. La incidencia máxima se observa alrededor de los 35-45 años, pero también hemos visto antes que puede aparecer desde los 15 hasta los 50, es decir, toda la etapa reproductiva de la mujer, pero esa es la incidencia máxima. O sea, había endometriosis antes, lo que pasa es que es cuando realmente la diagnosticamos, cuando los síntomas realmente están más evolucionados, cuando las pacientes consultan y por fin les damos un diagnóstico. ¿Qué características tiene la endometriosis como enfermedad? Pues es una enfermedad de entrada benigna, crónica y de buen pronóstico. Por lo tanto, respiremos. Esto es algo bueno, pero es algo que va a durar toda la etapa reproductiva y en algunos casos más allá. Pero bueno, tendrá buen pronóstico. Y además, aparte de ser una enfermedad compleja en todos sus aspectos, tenemos claro que es una enfermedad hormonodependiente y que predomina en mujeres de raza blanca. Las formas clínicas de presentación serán muy diversas. Si habláis unas entre otras, veréis que lo que te pasa a ti muchas veces es muy parecido a lo que me pasa a mí, pero con ligeros matices y hay que pensar que hay una forma quizá no más grave de la enfermedad. La palabra gravedad a veces puede malinterpretarse, pero sí más avanzada o con algo más compleja, que sería la endometriosis profunda, que hay que pensar siempre en ella y en las pacientes que realmente están más sintomáticas. Es una enfermedad que después de todo esto, aunque sea crónica de buen pronóstico y que la mayoría de vosotras haréis vida normal, es una enfermedad que tiene impacto en calidad de vida en la salud física, en la salud sexual, en la salud social, emocional, laboral, colegios, institutos, universidades. Es decir, tiene un impacto real en todas las mujeres. ¿Qué tipos de endometriosis hay? Pues la más frecuente, la más fácil de diagnosticar, la que todas podéis pensar, es la ovárica, que es hasta un 80% de los casos. Tenemos la endometriosis profunda, que es aquella que, por definición, desde el punto de vista médico, sería la que invade 5 milímetros, más allá de 5 milímetros, el peritoneo. Es una capa muy finita, muy finita, que recubre todos los órganos de la cavidad abdominal. Luego existe una endometriosis que es bastante difícil de diagnosticar, también es muy común, que es la peritoneal, que es superficial y que muchas veces no tenemos ninguna prueba de imagen que nos la corrobore. Todo ello constituye la endometriosis pélvica. He puesto a un lado la denomiosis porque seguro que estáis pensando, a mí me han dicho que la endometriosis en el útero se llama adenomiosis, sí, es así. Se considera un tipo de endometriosis, pero tiene unas peculiaridades también, aparte, importantes. Se puede tener adenomiosis sin tener endometriosis, se puede tener endometriosis con adenomiosis, por eso la he puesto un poco aparte. Pero luego, además, hay lo que llamamos la endometriosis extragenital. Si salimos del útero, los ovarios, las trompas, nos encontramos con la extragenital. Y a lo mejor alguna de vosotras está pensando, ah, si esta es la que yo tengo, porque tengo un nódulo en la vejiga, tengo un nódulo que me atrapa el ureter, tengo un nódulo en el intestino, pues esta sería la extragenital. En fotos, no quiero impresionar a los familiares, amigos que han venido a acompañar, porque las pacientes, a lo mejor algunas veces en la consulta os lo hemos podido enseñar, o habéis hecho una búsqueda y habéis visto estas fotos, pero a grandes rasgos sería esto lo que encontraríamos en vuestras barrigas. La peritoneal serían estos implantes difusos que hay de muchos tipos, esto ya es un tema muy histológico. La endometriosis ovárica, que sería la del endometrioma, el quiste en el ovario, y la profunda, pues estos implantes que, como decía, no tienen por qué ser tan grandes como estos de la imagen ni tienen por qué afectar al intestino, simplemente pueden engrosar ligeramente los ligamentos del útero o la cara posterior del útero sin llegar a estos extremos. ¿Qué teorías y por qué tenéis endometriosis? Pues bueno, esto ya es nivel avanzado. Es difícil llegar a decir qué causa la endometriosis. Es una enfermedad que, de la misma manera que es tan complicada, heterogénea y diversa, pues sus teorías lo mismo. Son teorías que la más difundida o la que os explicamos en la consulta, porque es la más fácil de entender, es muy gráfica, es la teoría de la menstruación retrógrada, que explicaría el 90% de casos de endometriosis. Es aquella en la cual, como os decía, la mayor parte del contenido menstrual sale hacia afuera, pero hay una parte de este contenido menstrual que, de manera retrógrada, es decir, hacia atrás, sale por las trompas y se implanta en diferentes puntos de la cavidad abdominal. Primero en la pelvis, porque es lo que queda más cerca, y luego, en algunos casos, puede llegar a localizaciones un poco más alejadas. Pero ninguna de las teorías que ahora veréis explica realmente los tres tipos de endometriosis que os decía antes, la ovárica, la profunda y la peritoneal. Sabemos que el tejido endometrial, tenemos la mala suerte las que tenéis endometriosis, es muy puñetero porque tiene estas características. Es un tejido que tiene una gran capacidad para adherirse, para sobrevivir, para proliferar, que es crecer, para invadir tejidos, invadiendo en profundidad y además para vascularizarse y generar vascularización, por lo tanto, alimento, y aquello es difícil de eliminar. Es decir, es un tejido que una vez se queda ahí, pues se queda ahí, cuesta mucho de que se elimine. Aquí veis todas las teorías que a día de hoy, a nivel científico, están demostradas que tienen más o menos impacto. Como veis, hay seis teorías para explicar tres tipos de enfermedad. Y, bueno, algunas explican la ovárica y la profunda, otras la ovárica y la peritoneal, otras la extragenital. Pero para que veáis que no es fácil cuando nos preguntáis ¿y por qué? Pues es que, bueno, estas son teorías muy científicas, pero a la práctica tú tienes a la paciente ahí delante. Y para acabarlo de liar más, ha salido una séptima teoría que ya habla del tema de la epigenética, que está muy de moda en medicina, no sé si también lo habéis oído en otras enfermedades, ¿no? La epigenética sería todo aquel conjunto de procesos y factores que pueden alterar el ADN del ser humano sin tener una relación directa con una mutación genética, factores relacionados con el ambiente, con el contexto. Pues parece ser que hay teorías que apuntan que las células germinales, las células que luego dan lugar al desarrollo del ser humano, pues estas células pueden, en pacientes con endometriosis, ya intraútero, debido a factores ambientales en la mamá, pueden provocar este fenotipo, es decir, la aparición, ¿no?, de la manifestación de la enfermedad luego en las mujeres, en las niñas. Por lo tanto, otra teoría más, ¿no? Sumaríamos una séptima teoría para poder explicar la endometriosis. Y además, aparte de estas teorías, pues hay una serie de factores, como podéis leer aquí, que pueden predisponer a tener la endometriosis. Pues, por ejemplo, una menarquía percoz, ciclos menstruales cortos, pacientes con sangrados menstruales abundantes, menstruaciones más largas, una gestación tardía o bien no haber gestado nunca. Como os decía, la raza blanca es predominante respecto al resto de razas, quizá porque son mujeres del mundo occidental y, por suerte, llegan mejor al diagnóstico. Por ejemplo, antecedentes de cirugía uterina previa, tóxicos ambientales, como no, la herencia, la epigenética, la genética, todo ello para llegar a explicar por qué tú sí y tú no. ¿Dónde puedo tener endometriosis? Además de la pelvis, ¿no?, que es la parte fácil, útero, varios trompas, pues también hay un porcentaje, aunque pequeño, de afectación pleuropulmonar. Endometriosis de partes blandas, es decir, nódulos que aparecen en la barriga, sobre todo en el predominio abdominal, sobre todo en la región umbilical y en la región inguinal. Endometriosis ureteral y vesical. Ya veis, con porcentajes esta ya es algo más frecuente. Muchas de vosotras, pues también tenéis problemas a nivel vesical y a nivel de atrapamiento del ureter. Y la más frecuente dentro de las extragenitales sería la endometriosis intestinal. Y por último os he puesto otra que también es muy difícil de diagnosticar y que posiblemente el porcentaje sea mucho más alto. Pero nos quedamos con este porque es el que disponemos en la literatura, pero es frecuente. Muchas de vosotras os quejáis de problemas al caminar, de dolores radiculares, dolores en las extremidades. Y esto, que puede estar asociado o no a un foco de endometriosis en los nervios, pero en algunos casos corresponde a focos de endometriosis que aparecen en las raíces del sacro, el territorio del ciático y los nervios que van a las piernas. Los síntomas. Aquí yo creo que si pasara el micro podríais decir uno tras otro, uno de los síntomas, ¿no? Y iríamos pasando de una a otra y seguro que hay más de los que yo os he puesto aquí. O sea, saldrían más que a lo mejor me he olvidado. Pero bueno, repasemos para los que no tenéis endometriosis. Dismenorrea, que es el dolor con la menstruación. Dispareunia, dolor con las relaciones sexuales. Dolor pélvico crónico, es aquel dolor que no tiene por qué tener una relación al ciclo menstrual, pero es un dolor en la pelvis. El dolor periubulatorio, es aquel dolor que aparece días antes o días después de la ovulación. Y aparte del dolor, si además tenéis adenomiosis, es decir, focos de endometriosis en el útero, podéis tener problemas de sangrados menstruales en forma de abundancia o a veces reglas largas o sangrados intermitentes. Por lo tanto, problemas de sangrado. Decir esto, y esto es muy importante, no hay una correlación directa entre más endometriosis, más dolor. No. Pequeños focos pueden dar el mismo dolor o más que grandes nódulos. De hecho, no es infrecuente de encontrarte en la consulta pacientes que una vez han llegado al diálogo, diagnóstico, pues ellos están muy bien. Dices, pues oye, qué bien que estés tan bien porque las pruebas de imagen y lo que yo he visto realmente es importante. Y al revés, pacientes que vienen con un dolor muy, muy, muy importante, invalidante, donde las pruebas de imagen nos revelan muy poca enfermedad. Por lo tanto, una vez más, deciros que realmente la extensión de la enfermedad y el hecho de que os digan que tenéis una endometriosis profunda no os tiene por qué doler más ni va a ser más grave en muchos casos. Y además, aparte de todas estas dis, menorrea, dispareunia, tenemos otras dis que son las que están relacionadas con síntomas que no son propios del ciclo menstrual. Síntomas que están relacionados como uno va al baño, hacer pipí o va de vientre, pues la disquecia, el dolor con las deposiciones y además asociado a alteraciones en el hábito deposicional. Muchas nos explicáis que os cambia el hábito deposicional cuando llega la menstruación en forma de diarreas o en forma de estreñimiento, que tenéis dolor. Lo mismo pasa con el pipí, la disuria, que puede estar asociada o no a un dolor hacia la zona lumbar. Ambas dos pueden estar asociadas, que también nos lo preguntamos, con sangre en las cacas o sangre en el pipí. Algo más extraño, pero también habéis visto que puede ser frecuente, sería el dolor torácico. Pacientes que explican dolor al respirar, dolor en punta de costado o en algunos casos incluso hemoptisis, que es esputos de sangre con la menstruación y que tienen antecedentes desde que son pequeñas o adolescentes de neumotórax. Y justamente si interrogas estos neumotórax, pasaban con la menstruación y han hecho un peregrinaje por los neumólogos o los cirujanos torácicos y justo tenían una endometriosis pleuropulmonar. O lo que os comentaba de los dolores irradiados. A mí me duele la pierna. ¿Por qué me duele la pierna si lo que tengo es un endometrioma? Pues bueno, todo esto podría estar relacionado porque son síntomas que se alejan de la pelvis. ¿Y cómo la diagnosticamos? Sería el otro bloque. ¿Por qué es importante diagnosticar la parte de lo que veis todas? Pues porque mientras menos dolor tenga, mientras antes me encuentre lo que tengo y me den un nombre a lo que tengo, pues mucho mejor. Establecer un pronóstico para el médico y para la paciente. Explicar qué va a pasar en función de lo que encuentro. Un seguimiento. No es lo mismo una endometriosis más avanzada que requerirá un seguimiento más estricto que una endometriosis, que la paciente esté muy bien controlada, que la tenemos asintomática prácticamente. Por lo tanto, el seguimiento no puede ser lo mismo. Podríamos hablar de seis meses, un año. Planteamos un tratamiento en función de lo que encontramos. Planteamos o planificamos una cirugía en otros casos. Y veis la idea importante. Esto es para mí como médico. Necesito saber estas cuatro cosas una vez os haga el diagnóstico. Pero más importante es para vosotras que os demos una información correcta, que os expliquemos el por qué os duele. Pero además esta importancia de saber qué tengo. Yo creo que el diagnóstico es importante para el médico, evidentemente, para saber qué voy a hacer yo ahora. Pero para la paciente es fundamental ponerle el nombre a este dolor. Y esto es algo que ya, si habéis estado en alguna otra charla, lo habréis visto muchas veces, ya se ha comentado. De hecho, desde que se inician los síntomas, la paciente consulta, se da cuenta, se lo explica a su madre, a su abuela, a sus amigas, el colegio, el instituto, la universidad. Va un médico a otro, al cabecera, hasta que alguien le da un nombre. Lo que pasa, pues pasan de 5 a 10 años. Y yo creo que sí, bueno, quizá incluso algo más. De hecho, si pensáis la mayoría de las que estáis aquí, siempre os preguntamos lo mismo. ¿Cuándo te lo han diagnosticado? Y a mí, más allá de 2-3 años, nadie, pacientes de 35-40 años, nadie me dice que sea. No, no, hace 15 años que sé que tengo endometriosis. No, estamos hablando de diagnósticos muy recientes. Y además, es este el momento, durante esta etapa de no diagnóstico, veis que es importante, jóvenes con dolor, estamos hablando que son un 25-38% de la población. Y muchas veces este diagnóstico llega con el deseo reproductivo, porque es cuando a lo mejor una mujer joven se va a mirar más. Me quiero quedar embarazada y no puedo, ¿qué pasa? Y encima, pues sí, tengo dolor y he tenido dolor. Y es el momento en el que quizá uno insiste más en este sentido. Y muchas veces nos coincide este diagnóstico con el deseo reproductivo. ¿Qué quiere decir? Que ya muchas veces vamos muy tarde. Muy tarde para las dos cosas, para, de alguna manera, corregir todo el dolor que habéis tenido y además para plantearnos el tema reproductivo. Esto es, bueno, si hacéis una búsqueda en prensa encontraréis en los últimos dos años muchísima, muchísima información en todos los medios de comunicación, periódicos, pues lo siempre, ¿no? Los falsos mitos. Es normal, la regla duele, es normal, aguanta, analgesia, es así y poco más. Para el diagnóstico, por lo tanto, el primer paso y muy importante es la historia clínica, lo que en medicina llamamos anamnesis. Es que solo hablar con la paciente, no sé por qué si estamos sesgados los médicos que estamos aquí, pero es que ya se nos viene a la cabeza una paciente que te dice que tiene, bueno, sí, algo de dolor, ya está, bum, se nos disparan todas las alarmas. Endometriosis, ¿vale? Dolor, sí, bueno, sí, yo me tengo que tomar un comprimido de analgésico cada ocho horas, me cuesta ir a trabajar, son días que los paso mal, ya está, es decir, hay que escuchar a la paciente. De hecho, hay estudios que hablan que hasta que la paciente consulta a un ginecólogo ha pasado por un montón de especialistas y casi a veces en porcentaje más alto que un ginecólogo. Por lo tanto, este retraso diagnóstico lleva a esto, a subestimar la patología, a que realizamos un enfoque diferente, no es lo mismo que te pille un ginecólogo porque tienes problemas con las deposiciones con la regla que que te pille un digestólogo o un cirujano. Por lo tanto, esto retrasa el diagnóstico y además lo más importante es que no se inicia el tratamiento, porque a lo mejor te están enfocando hacia la endometriosis pero no te están tratando. Y esto es, claro, llegamos todavía con la enfermedad más avanzada. Por lo tanto, persistencia asintomática, progresión de la enfermedad, incomprensión, angustia, frustración, este espiral de violencia. Segundo, exploración física. Los ginecólogos, si no exploramos a las pacientes, vamos, cambiar de ginecólogo, es decir, si vais a una visita y os duele y no os exploran, cambiar de ginecólogo. A lo largo, es decir, ahora pensaréis, hostis, pues a mí me ha visitado y no me exploró ese día. Bueno, con matices, es decir, hay que pensar que yo creo que una primera visita de alguien hay que explorar a la paciente. El ginecólogo trabaja con el tacto vaginal. Y en algunos casos también, la A está aquí fuera de sitio, utilizamos la especuloscopia, este instrumento de tortura que introducimos en la vagina y que nos permite tener una visión de lo que está pasando en la vagina, nos permite ver el cuello del útero, lo que está pasando detrás del cuello del útero, que es una localización muy frecuente de endometriosis. Hay pacientes que llegan a la consulta y se han hecho citologías anuales durante 15 años y tú les pones el espéculo y el nódulo en vagina te saluda. Y dices, ¿cómo puede ser que no se haya visto antes? Pues esto pasa. Por lo tanto, la especuloscopia nos permite diagnosticar estos nódulos que molestan y que están detrás del cuello del útero. Y en algunos casos, también de clínica intestinal, hacemos un tacto rectal. El tacto rectal, realmente muchas lesiones no las podemos llegar a tocar porque están un poquito más allá de lo que nos permite llegar al tacto rectal, pero también es un abordaje que para endometriosis del tabique recto vaginal o del recto bajo nos puede servir. Ahora bien, la exploración, si te la hace alguien que no está tan bien muy acostumbrado, pues ojo, porque puede haber gran variabilidad interobservador y como os decía, hay nódulos más arriba que por mucha exploración que hagamos, nos lo vamos a diagnosticar. Y lo que os decía antes, más del 50% de pacientes que tienen dolor por una enfermedad de endometriosis profunda, la exploración tampoco es tan llamativa, pero hay que hacerla. La eco, la ecografía transvaginal. Somos ginecólogos y hacemos ecografía, estamos muy acostumbrados. ¿Qué nos permite la ecografía? Pues bueno, es conocida por nosotros, la tenemos ahí en la consulta muchas veces y además en manos expertas te da una información espectacular. Permite estudiar toda la pelvis, útero, ovarios, trompas, vagina, vejiga, riñones, recto sigma, es decir, todo esto con una ecografía. Y además, si ya sabemos aplicar otras técnicas como el 3D, hacer diagnósticos más precisos de lo que os decía, la cavidad para aquellas pacientes que os queréis quedar embarazadas, pacientes con adenomiosis. Y además, a veces también nos decimos, si tienes adherencias firmes, laxas, ¿cómo lo saben esto? Pues esto la ecografía en manos expertas, los radiólogos nos lo pueden llegar a decir, si tu útero se mueve o no se mueve, si tienes cicatrices de cirugías previas, si hay fibrosis, recuento de los folículos, para aquellas que buscáis embarazo, es decir, nos puede dar mucha información. Un útero normal, aquí vamos a hacer un minimaster, un útero con adenomiosis, veis que son diferentes, no voy a entrar en por qué son diferentes, pero la imagen de un lado y la de otro son muy distintas. Esto, una persona que sabe de ecografía, os da el diagnóstico de adenomiosis. Lo mismo abajo, el 3D, esto que decimos, mira, es que hoy te repetiré la ecografía, que este ecógrafo no tiene 3D para verlo mejor, es por esto. Veis las imágenes que diferentes son. En el caso de los ovarios, un ovario normal arriba, un ovario con un endometrioma. Esta imagen, vosotros ya, si hicierais una eco, estuvierais allí con alguien, aunque no seáis radiólogos, diríais, ya está, lo vi una vez y eso es un endometrioma. Es de las pocas imágenes ecográficas que llamamos patognomónicas. Y en medicina es que esto lo veo y esto es así. Ya me puede decir seguro que es un endometrioma. Los kissing ovaris. También he puesto esto porque muchas decís, ay, ¿qué quiere decir esto del kissing ovaris que habéis escrito aquí en la eco? Es esto, ovarios juntos, adheridos, enganchados, muchas veces con quistes bilaterales, que se dan un beso, por eso el kissing, están juntos en la cara posterior del útero y pegados. Y el recto, esto ya, de nuevo, para máster, si hacéis ecografías en según qué centros, os harán hacer un enema y una dieta preparatoria. ¿Y el por qué es este? Pues porque además ya no necesitamos de colonoscopia, de exploraciones invasivas, porque con la ecografía podemos decir si tenéis o no tenéis una lesión en la parte baja del recto sigma, que es la parte final del tramo del colon, la parte final del intestino. Como podéis ver, en todo este lado de aquí de la pantalla, veis que todos son sombras grises y esto es porque esta paciente viene con el recto lleno de gases y lleno de heces y aquí no veríamos nada. Lo mismo veis vosotros que veo yo, nada, grises, pero al otro lado veis que empiezan a salir líneas negras, blancas, y este es el motivo por el que a veces os hacemos esta mini tortura del enema, para tener esto preparado y poder ver muy bien las capas del intestino y poder ver esa cosa gris que de repente aparece en esas capas, que es el nódulo de endometriosis. Y como además sabemos más, podremos deciros la circunferencia de recto que afecta, la distancia que hay del ano, si infiltra o no infiltra la luz. ¿Y esto para qué? Bueno, para vosotras a lo mejor tampoco es tan importante porque en el fondo os duele igual. Para nosotros nos sirve para decidir si os tenemos que operar el tipo de cirugía. Y la resonancia, ¿no? Pues a mí me hicieron una resonancia. Sí, claro, también sirve. ¿Para qué? Para estudiar toda la cavidad abdominal, para aquella endometriosis que se aleja de los órganos de la pelvis, para lesiones intestinales que están mucho más arriba, que tengan varios focos o que tengamos dudas. La endometriosis es muy frecuente que vaya asociada a los miomas o a quistes gigantes de endometriomas, con lo cual a veces la eco tiene sus limitaciones en el diagnóstico, pues la resonancia en estos casos nos puede ayudar. ¿Veis las imágenes o no algo distintas, no? Respecto a las que os he enseñado de ecografía. La ecografía va por partes. Y una ventaja que tiene la ecografía, que no tiene las resonancias, que estáis despiertas. Que podéis hablar con el ginecólogo. Oye, ¿aquí te duele? Sí, vale, pues insisto aquí. En la resonancia os pasarán dentro del tubo, os harán la prueba y saldréis con el diagnóstico estático de alguna forma. Pero ¿veis las imágenes? También esto es un endometrioma por resonancia. Nos permite tener un corte de todo vuestro cuerpo. Por lo tanto, llegar a lesiones en varias localizaciones. La resonancia nos sirve, por ejemplo, para lo que os decía de las partes blandas. Hay zonas que la ecografía a veces delimita peor o menos. Pues para diagnosticar nódulos en la pared abdominal, esta paciente tenía una cesárea. Y en la cicatriz de la cesárea se le hizo un nódulo de endometriosis que quitamos. En las raíces sacras, lo que os decía, me duele la pierna, cogeo, ¿qué me pasa? Pues estas imágenes son complejas de interpretar, pero donde hay las flechitas corresponde a implantes de endometriosis en la zona de las raíces del sacro. Y estas pacientes, pues si no haces una resonancia, es difícil. Por ecografía esto no lo podemos ver. Pero la clínica ya nos dirá que tendremos que pedir una resonancia. Por otro lado, la pleuropulmonar que os decía, pues esto, implantes por resonancia, son casos que os he puesto para que tengáis una fotografía en la cabeza, pero que no son habituales. Pero para que veáis que la resonancia a día de hoy no es endometriosis igual a resonancia. No, no hace falta. Serían en casos muy seleccionados. Otras pruebas, la cistoscopia, la ecografía renovesical, no lo hacemos a todas las pacientes, solo aquellas, por ejemplo, en el caso de la cistoscopia, que tenéis un nódulo en la vejiga. Esta imagen es una imagen, la primera de una ecografía de la vejiga, la de al lado de una cistoscopia, que es colocar una cámara para poder ver la vejiga por dentro, y la última es una fotografía de una cirugía en la cual se está quitando un nódulo en vejiga. En el caso del ureter, que podría ser uno de los grandes damnificados de una endometriosis avanzada, pues podemos ver que la ecografía nos intuye una dilatación en la pelvis renal, en la pelvis del riñón, y la podemos completar con una resonancia para valorar a qué nivel está la obstrucción del ureter. O bien las pruebas de funcionamiento del ureter. Cuando ya la endometriosis ha sido muy avanzada y el riñón ha sufrido mucho, a veces ya el riñón ya no sirve. Y hacemos pruebas de funcionalismo, luego los renogramas o las gamografías para ver qué hacemos con este riñón que ya no funciona. La colonoscopia, ¿veis que no la he comentado? Muchos pacientes nos preguntan, ¿no me haces una colonoscopia? Bueno, la colonoscopia es difícil coger una lesión infiltrativa, es decir, que llegue hasta la luz del intestino y que sangre con la menstruación. Es un diagnóstico de sospecha. Y hoy en día, como habéis visto con la ecografía, como la mayoría de la endometriosis en el intestino no está en el tramo final, lo podemos ver muy bien. No necesitamos hacer una colonoscopia. En casos seleccionados, sí, pero de rutina, no. Y luego aquí veis una enteroresonancia que es para todas aquellas pacientes que tenéis problemas de cuadros suboclusivos, distensión abdominal, implantes más allá de lo que sería el recto sigma, el colon derecho, la válvula heliocecal, que es la que separa el intestino delgado o del intestino grueso, ahí nos podría ayudar. Y la laparoscopia, la pongo al final, aunque si leéis libros o os informáis, veréis que es el, dicen que es el gol estándar. Y esto en medicina es como la prueba de oro para el diagnóstico. Pero a día de hoy, ya habéis visto, con los buenos radiólogos que hay, con las pruebas menos invasivas que tenemos, con la precisión diagnóstica de las pruebas de imagen, una laparoscopia. Es decir, dormiros para poder mirar qué pasa en la barriga y diagnóstica de la endometriosis, yo creo que ya no debería ser una prueba de diagnóstica reservada a casos muy específicos o a casos de endometriosis superficial que las pruebas de imagen, como os decía, no las pueden ver. Por lo tanto, ahora ya este médico, ya le pone un nombre con todo esto al dolor que la paciente ha descrito. Del tratamiento, pinceladas, médico, para mejorar síntomas, para mejorar la fertilidad. Y esto es todo lo que os podemos ofrecer en la consulta o todas las recomendaciones que tenemos disponibles. Mirarlas, porque aquí habría posibilidades mil y cada una de vosotras tendría una opción. Además, complementado con la osteopatía, con la rehabilitación, con modificaciones dietéticas, con otro tipo de tratamientos. Cualquier tipo de tratamiento médico hormonal sirve si os controla la regla y si os quita el dolor. No hay uno mejor que otro. Todos pueden servir. He puesto aquí unos cuantos, pero hay muchísimas marcas más. Ahora diréis, yo tengo este ano, yo este ano, este me lo dieron y me lo cambiaron. Podemos saltar de uno al otro dependiendo del control sintomático. Por lo tanto, el tratamiento médico es el pilar, pero en algunas de vosotras tenemos que acabar en cirugía y en este caso, la cirugía debía ser una cirugía que el concepto sería hacer una cirugía única y cirugía completa y bien hecha, no cirugías repetidas. Muchas venís a la consulta el primer día y me decís, y esto me lo van a operar. No, no te vamos a operar. Ya llevas tres cirugías, ahora vamos a ver qué podemos mejorarte de este dolor y de tu calidad de vida, pero el bisturí no nos va a curar la enfermedad. Puede curar ciertos casos de enfermedad avanzada, puede mejorar la fertilidad en muchos casos, pero ojo con la cirugía y sinónimo de endometriosis igual a cirugía. Hoy en día yo creo que eso es algo que tenemos que matizar mucho en la consulta. Además hay que valorar si os queréis quedar embarazadas, vuestra edad, si los síntomas están controlados, si tenéis una enfermedad más avanzada o no y por lo tanto es algo que dejaros aconsejar por especialistas. Y para acabar, aprender que la enfermedad es una enfermedad crónica, que hay que vivir con este dolor, que os podemos ayudar a modular y a vivir con este dolor, que el buen diagnóstico es fundamental, que la ecografía y más si es especializada, se considera la primera línea del diagnóstico, que la historia clínica y además la ecografía, en la mayoría de los casos os tenemos que decir lo que tenéis, que no es fácil, que el manejo y el control y el seguimiento es complejo tanto para vosotros como para nosotros y que el pronóstico eso sí es bueno, es bueno, que la base del tratamiento tiene que ser un tratamiento hormonal y que la visión ha de ser individualizada, no podemos dar generalidades, tendríamos que individualizar cada uno de los casos y que los casos más complejos deberían ser llevados por unidades multidisciplinares algo más especializadas. Y esto es todo. Gracias. 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 Gracias.